La matemática en años anteriores, la matemática era de las áreas, o de las cuatro áreas fundamentales, siempre la matemática estaba por el suelo, ahora no, ahora estamos compitiendo con las demás áreas, es decir, estamos a un mismo nivel, es decir, que el estudiantado de matemática ha mejorado en cuanto al puntaje de lo que es los contenidos matemáticos. Así lo afirmó Carmen Dolores, técnico del área de matemáticas en la Regional 07 de Educación, en el marco de desarrollo de la Olimpiada de Matemáticas, en la cual participaron 96 jóvenes estudiantes de centros educativos públicos y privados de esta regional. Esta Olimpiada es una Olimpiada regional que compite en los siete distritos con las dos provincias, de aquí se compiten por categorías, esas categorías son del nivel primario, nivel secundario, y esos niños ganadores, dos por categoría, entonces nos van a representar a nivel nacional. Para NTN, Joanny Cordero.